Escogí porque la electrónica, no sé, es un mundo que creo que me gusta y me gusta así todo lo relacionado con electrónica que últimamente pues está muy común en la sociedad. En esta era que está todo electrónicamente, está todo muy automatizado, es muy necesario y en la era del futuro estaremos muy interesados en este tema. Los siguientes años ya sí que son más específicos de electrónica, el segundo año es casi todo electrónica y no sé, son esos naturales interesantes. Sí, si sale preparado, me la esperaba un poco más difícil, pero si empiezas el primer día y te preparas adecuadamente, es bastante fácil. Lo que es interesante, veo que tendrá buena salida porque últimamente pues todo está relacionado con electrónica y creo que va a seguir siendo así. A mí sin duda el diseño de aparatos electrónicos aplicados a las viviendas, a la domótica y sobre todo a no depender de la mecánica de las carreras que tenemos actualmente. Que se animen porque aunque todo el mundo dice que es algo muy difícil y no sé, que es imposible, yo creo que no, que si lo haces bien lo puedes conseguir y yo lo recomendaría porque es algo interesante y me gusta y todo el mundo estamos a gusto en la carrera. Poco a poco, que al principio es un poco difícil, pero si se lleva día a día se puede sacar la carrera y si con esfuerzo y paciencia se pueden sacar buenas notas e incluso hacer una carrera gratis con matriculación.